hola gente ya estamos aquí otra vez y vamos a ver porque me parece que ya los tenemos todos hechos a ver que tenemos aquí tenemos que abrir una galería como sea para coger piedra que no hace falta sabemos que tenemos ahí sabemos que tenemos ahí y 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 no sé si no tenemos no vamos a ver, por aquí tenemos pero no tenemos abrimos un horno vamos a hacerle esto y vamos a hacerle esto de esta manera tenemos que subir por agua tenemos que subir por agua vamos a ver no tenemos ningún cubo vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí dentro un cubo vamos a salir fuera vamos para adentro vamos a ver 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 No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no este sería uno 3 3 entonces este le podemos cerrar aquí y es que eso es arena y va a llegar a tiene que llegar hasta abajo aunque aunque lo tendremos que hacer de otra manera lo tendremos que hacer de otra manera con tierra o con lo que sea porque si no se va a caer aquí vamos a dormir vamos a ver vamos a ver vamos a salir aquí otra vez bueno pero que eso siempre le podemos hacer eso siempre le podemos hacer vamos a cerrar este aquí a ver si le podemos cerrar a ver si le podemos cerrar a ver si con uno de los bastantes para hacer todo esto yo creo que si un solo así lo que es lo que es junto a otro se llevas un montón se llevas un montón a ver, movemos aquí este A ver si llegamos a la esquina, a ver como se nos queda, porque tenemos que plantar en una zona de cacao también, para tener un poco de todo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si mientras nos llega lo verde allí, que podamos meter ya las ovejas. No necesito de esto, necesito la tira. Necesito un montón. Tanto necesito. Ahí. Vamos a ver si con la pala cogemos un poco. Vamos a ver. 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 hasta que no acabe las dos palas no me meto a poner la pierna, que tenga bastante barro no hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, a ver porque veo que... A ver, la otra pala. A ver, la otra pala. A ver, porque si no va a hacer... Vamos a manejar este artículo por aquí. En el siguiente seguiremos terminando de gastar la pala esta que tenemos cogiendo arena de esta. Y haremos lo que nos falta. Así que bueno, lo de siempre. Entonces, suscribiros al canal, le dais un like, comentáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que vamos a llegar hasta ahí. Un saludo. Hasta luego.